Gracias, presidente. Señorías, del conjunto de diez medidas que hoy nos presenta el Partido Socialista para su debate en pleno, nosotros estamos sobre todo de acuerdo con la premisa de la que parten, que es volver a hablar de educación en serio en esta Cámara. Llevamos meses enfrascados en una subcomisión por el llamado Pacto Social y Político por la Educación, meses durante los cuales la ONCE sigue vigente y, lo que es igualmente preocupante, meses en los que el debate y las políticas educativas han estado completamente paralizadas con la excusa de alcanzar un pacto educativo. Esta subcomisión para el pacto educativo fue creada, como le gusta recordar a la portavoz de Ciudadanos, sin nuestro concurso y con nuestra posterior abstención. Es verdad que nosotros llegamos a esta Cámara con la promesa electoral de derogar la ONCE y nuestra propuesta era la derogación definitiva de la ONCE y no una prórroga de un año como llevamos. Y es cierto que seguimos siendo muy reticentes con este proceso porque, para nosotros, el único pacto educativo que tiene sentido es el pacto con la pública. Es el pacto con la pública porque el problema que tenemos en este país en materia de educación es el estado de abandono en el que se encuentra la red pública y sus docentes. Y es el pacto con la pública porque creemos que el derecho a la educación, el artículo 27, se consigue con una red pública como la red principal, protagonista y vertebradora de todo el sistema educativo. También llevamos meses señalando que cualquier pacto en el que no se blinde el presupuesto destinado a la educación será simple y llanamente un fraude. La misma OCDE, cuyas recomendaciones le gusta tanto recordar al Gobierno, calcula que la inversión base en educación debe ser un 7%. Es algo que también han señalado, además, la mayoría de comparecientes en la subcomisión y que incluso el Partido Popular en algunas ocasiones le daba la razón. Sin embargo, no podemos olvidar que en los últimos presupuestos generales del Estado hemos visto bajar la inversión del 4,6% al 3,7% del PIB, situándonos una vez más en el furgón de cola europeo. Somos los primeros, pero por la cola. Dentro de pocas semanas, ya veremos, mientras seguimos en la subcomisión debatiendo cómo mejorar el sistema educativo, el Gobierno va a presentar los presupuestos generales del año 2018 y es ahí de verdad donde vamos a ver la voluntad que tiene este Gobierno con la educación y si es posible o no un pacto educativo. Y seguramente, cuando el Gobierno siga sin revertir recortes, cuando se siga sin reforzar partidas tan importantes como son la atención a la diversidad o la formación del profesorado, el Gobierno no volverá a decir aquello de que no todo es invertir, que la educación no mejora solo con poner más dinero. Y es verdad que también depende de a dónde se destina el dinero. Por eso nosotros decimos que si ese dinero va destinado a becas, a unas becas que recuperen el carácter de derecho subjetivo, a dotar de más personal a los centros, de manera que podemos bajar las ratios y ofrecer a cada alumno las atenciones que necesite, si ese dinero va destinado a estabilizar las plantillas docentes, a ayudar a las familias que más lo necesitan en la adquisición de material escolar, a mejorar las infraestructuras y cerrar de una vez todos los barracones, entonces sí. Entonces lo mismo, invertir más, es uno de los primeros pasos para mejorar la educación en nuestro país. Y en esta moción, el Partido Socialista nos presenta diez medidas de muy diversos temas. Entendemos que con la intención de abarcar lo máximo posible para marcar posición de cara a este principio de curso y nosotros anunciamos que vamos a votar que sí a esta moción, nos parece razonable. Pero sí queremos advertir al Partido Socialista de una cosa. Y es que la comunidad educativa que se movilizó contra la ONCE, la Marea Verde, las miles de familias, de alumnos, de profesores, esperan de nosotros, quiero decir, de Partido Socialista y de Podemos, algo más que un acuerdo de mínimos con el Partido Popular. Ustedes saben que se necesita una política educativa completamente diferente y que necesitamos volver a situar en el centro el debate de los problemas y necesidades de una red pública que debe ser garantía de equidad y cohesión social. El otro día leía un dato que no nos puede pasar desapercibido. Según las principales centrales sindicales, durante los años de la crisis la inversión pública, la inversión en la red pública educativa cayó 16 puntos, mientras que la inversión en la red privada subvencionada subió 3. Este dato no nos debe pasar desapercibido porque parece que ese mantra de que solamente por poner dinero no mejora la educación, el Gobierno solo se le aplica a la pública, nunca se le aplica a la concertada. A nuestro juicio, por tanto, sin el fortalecimiento y extensión de la red pública, sin un acuerdo estatal por la inversión en la red pública y sin un profesorado con unas condiciones dignas, da igual que firmemos un pacto o 20 que solo vamos a excepcionar a esa comunidad educativa que ha estado años y años luchando por la educación pública. Por tanto, comenzamos este curso apoyando esta moción del Partido Socialista y esperamos seguir encontrándonos a lo largo de este curso en la defensa de una educación para todos y para todas. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez.